Hola amigos, ¿cómo están? Sean todos ustedes bienvenidos al séptimo episodio de Terraria con la clase Mago. En este episodio, chicos, nos vamos a dedicar al full farming, ¿ok? Como lo comenté en el episodio anterior. Así que espero yo que se aguanten, ¿vale? Por si algún momento se vuelve como aburridito, que la verdad no creo, ¿eh? Porque luego sale cada babosada. ¿Qué pa' qué te cuento, hermano? ¿Qué pa' qué te cuento? Pero bueno, el guía no ha llegado. ¿Por qué? Porque básicamente cuando eliminamos a la muralla de carne, en el episodio anterior, si no me equivoco, se había hecho de noche. Y pues ahí nos quedamos, ¿no? La cosa simplemente, bueno, detuve el tiempo. Ahorita ya lo puse normalito para empezar desde el mismo punto. Estuve farmeando un poquito fuera de cámara. A ver, espera, ya me estoy yendo y ni siquiera he hecho lo que tenía que hacer de primeras. Lo primero que hice fue principalmente conseguir el mineral que nos hacía falta, ¿vale? Que es la piedra, pues infernal, obviamente, ¿no? Y para esto vamos a necesitar un poquito de obsidiana. ¿Por qué, señores? Ah, no, espera, también necesitamos la forja infernal, ¿no? Y esa sí que la había conseguido desde hace como 30.000 episodios. O sea, creo que hace dos. Entonces, bueno, mira, esta no la había metido ni siquiera a la investigación, ¿eh? Ahí con las risas, pues la vamos a meter rápidamente. Y vamos a hacernos aquí unos tremendazos lingotes de estos. Necesito 25. Bueno, no pasa nada. Ya me la hice y ya está. Esto ya lo había hecho. Sí, verdad, ya tenía el escudo de obsidiana. Que, bueno, realmente, si te soy honesto, no le veo mucha utilidad, al menos en este momento, para nosotros. Así que vamos a seguir con nuestras cosas. Vamos a tirar esta, weá. Vamos a sacarnos de la bolsa. Coño, ¿dónde está? ¿Dónde está? Ya te vi, ya te vi, ya te vi. Perfecto. Y esto, pues, obviamente, ya no nos va a servir, ¿no? ¿Qué es lo que quiero hacer, chicas y chicos? Muy simple, lo que no hice y que debía hacer desde hace varios episodios. El pico fundido. ¡Qué triste es mi vida, wey! Me voy a hacer 2-1 para meterlo a la investigación y no tener... ¡Oh! ¡What the fuck! Salió el legendario. A ver, 7% de probabilidad de ataque crítico. Este sube a 12, ¿eh? Bueno, la potencia de pico, pero lo que me interesa es la velocidad del pico. A ver. Se nota. Y acá... Sí, sí, yo los veo igual, ¿eh? Si te soy honesto, yo los veo igual, pero bueno, me quedo con el legendario porque yo lo. Y una, chavale, porque esta, pues, ya también ya va siendo hora de cambiarla, ¿no? Yo, yo qué sé, bro, yo qué sé. Yo digo que ya es hora de cambiarla. Entonces, bueno, tenemos ya lo que necesitábamos. Vamos a meter esto a la investigación. Por acá, esto, por acá. Este, pues, ya va siendo hora de tirarlo también a la basura, al igual que esto. Y, pues, ya está. Ya está, chicos. En este episodio nos vamos a dedicar tremendamente, o sea, creo que está mal planteado, pero entienden el punto. No entienden el punto. Nos vamos a dedicar, pues, a conseguir los minerales nuevos y a tratar de conseguir las almas de noche y de día y tratar de conseguir montón de cosas. Lo primero, pues, va a ser con el proyectil mágico para hacernos el Sky Fracture, si no me equivoco, ¿se llama? Es que no me acuerdo de los nombres, ¿eh? Te lo digo de verdad. A ver, me quiero medir. No, 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 no. Me quiero medir con los nuevos enemigos, con la guadaña demoníaca, loco. Y aparte con esta, güeya, que hace daño constante. Ok, yo la verdad considero que para estar en el Hardmouth por primera vez, en clase mago modo maestro, estamos fuertes, ¿eh? Los matamos más rápido de lo normal. Por ejemplo, en Ranger me costaba un poquito más matarlos, si te soy honesto. Invocador costaba, pero no tanto, ¿vale? Como en Ranger, al menos eso creo yo. Pero, bueno, me parece una locura esta cosa. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a empezar a bajar un poquito a alguna caverna, que no sé exactamente a dónde. Tenemos una bajada enorme, enorme. Y hay muchas cavernas por explorar. Mira, por ejemplo, aquí donde están las vías estas, no he explorado. Así que es lo que vamos a hacer, chicos, ¿vale? Denme un segundito. Ok, ok, perdón, perdón, perdón. Ya, este, he venido. Ya no es, he vuelto. Ahora es, he venido. Y es lo que vamos a hacer. No sé si hacer recortes. Y, bueno, pues iré haciendo recortes conforme lo vaya viendo necesario. Pero, de momento, sí me gustaría, pues, ir mostrando todo lo que vamos haciendo y esas cosas, ¿no? Para que no vayan a pensar cosas malas. Entonces, bueno, mi objetivo... Ah, no, pues sí, baboso. ¿Cómo lo vas a conseguir? Pues simple, simple. Necesitamos... Espera. Mira, esta nos va a ayudar bastante. Me hubiera encantado conseguir más de espeleólogo. La de espeleólogo es indispensable en estos puntos. Pero sí, sí, claro. No tenemos nosotros todavía minerales porque necesitamos, básicamente... ¡Ah, qué baboso, güey! Prometí que ya tendría casas para este episodio y no las... Pero, ah, no puede ser posible. El Blosser no cumple sus promesas, chicos. Lo lamento mucho, de verdad, eh. Es que se me olvidó. Como ya sabrán, pues, hemos estado con los directos por Twitch. Ayer tocó Outlast 2 y la neta estuvo... Estuvo bueno porque después del Outlast 2, que me dio mucho vellito, pues ya me fui directamente a jugar Valorant. Y... No sé, no sé. La verdad es que me la he pasado bien platicando ahí con ustedes y esas cosas. Así que si todavía no me sigues en Twitch, no sé qué estás haciendo con tu vida. Ve y sígueme en Twitch, bro. Mira, mira nada más lo que me acabo de encontrar. Mira tú lo que me acabo de encontrar. Una Strange Plant. Vamos a meterla directamente por acá. Y... Y bueno, el Mana Cloak está chido, eh. Oh, estos vatos también te congelan. Yo no sabía esto. Esto lo metieron en la 1.4, ¿no? Porque yo recuerdo que antes no era así. Solamente era con el agua. Pero bueno, bueno, bueno. Aquí no hay ninguno. Creo que están moridos. F por ellos. No, no es cierto. Ya llegó el guía. Mira, perfecto. Llegó el pavo. Llegó el guía. Vámonos directamente a la de Corruption. Lo dije mal, pero me vale. Lo dije mal a propósito. Ok. Entonces, bueno. Vamos a ver qué tenemos por acá. Porque de Mago... ¿Qué nos deja de Mago? No, pues sí. Aquí no hay nada, bro. De Mago, ¿qué nos deja los Mimic de los Biomas? Tanto de Corrupción como Bendito. El Bendito creo que nada, ¿o sí? Ostras, fue sin querer. No quería dar el dash. Solamente quería esquivarle. Vale, vamos a tirarle esas weas. Está peligroso esto. Dime que hay bajada por aquí. Espera. Ya sabía. Sabía que ibas a bajar por ahí. Sabía. Es que lo sabía. Coño. Vale. Aguantan un montón estas porquerías, ¿eh? Te lo debo de decir. Amigo. Tú aguantas un montón. Yo no sé cómo le estás haciendo, pero aguantas un montonazo. Vale. Así que, bueno. Voy a dejar estas cosas por aquí en lo que vamos rompiendo los altaritos estos. Primero Palladio. Espero que me toque Titanio. De verdad. El Titanio es indispensable. Mitril. Titanio. ¡Sí! Y sí, ahora desde que salió la 1.4 dejé de tener la mala suerte de la adamantita, bro. Te lo digo de verdad, ¿eh? O sea, te lo digo en serio. Porque toda, toda, pero toda la vida siempre me salía adamantita. Y ahora me sale puro Titanio. Y es que esto es buenísimo. El Titanio, pero ya sabemos que es mucho mejor. Y la verdad es que yo lo prefiero, si te soy honesto. Así que, bueno. No sé si sea una buena opción. Bueno, en estos casos voy a utilizar esto. A ver, esperen un segundo. Si lo voy a utilizar para tener un poquitito de más mana. ¿Cuánto tenemos así de daño? 51, ¿ok? Y si ponemos este, subimos a 53 y 65, ¿ok? ¡Ostras! No lo vi. Te lo juro. Me espantó, ¿eh? Me espantó. Me ha espantado, chaval. Vale, necesito tirar esta wea. Pero dale, dale, pelotudo. ¡Pégale, pégale! Para seguir rompiendo estas cosas y pues tener muchos más minerales, ¿no? Porque si hacen falta. Si te soy honesto. Vale, aquí ya no hay forma. Ya no hay más. Sí me gustaría romper todos los que se puedan. De verdad. Pero no sé si hayan más. Deben haber más. ¡Oh, puta más! Está atascado. Y mira, aquí tenemos nada más y nada menos que paladio, si no me equivoco. Es el primer mineral. Porque el segundo, si no me equivoco, fue mitril. Así que lo vamos a quitar de una. De una, papá. De una. De una. De una. De una. Bueno, si es que me lo permite el dios Arceus, ¿verdad? Si es que me lo permite el dios Arceus, todopoderoso, creador del cielo, de la tierra, del infierno, de todo lo visible y todo lo invisible, creo en un solo señor. Arceus. ¿Se sabe en el credo o no se sabe en el credo? Si se lo sabe, yo me lo sabía cuando iba al catecismo, pero después dejé de ser religioso y ya no me acuerdo. ¡Ay, mamachita! Casi me pega. Entonces, bueno, 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 vamos a buscar... Bueno, me voy a quedar por aquí haciéndolo de los altares estos. No pretendo tenerlos todo el tiempo aburriéndose conmigo. Ostras, mira, 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 nuestras primeras, este... A ver, espera. No, 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 que me disparas, coño, que me disparas, que me disparas. Es más, le vamos a disparar unos guadañazos. Este lo podemos utilizar mientras, en lugar de la Celestial Scoop, para jalar todos los ítems, pues pronto. O sea, no pronto, sino para jalar los ítems... ¡Ay, mamachita! Y no estar, este... ¿Cómo decirlo? Es que no sé cómo... Espera, ¿me tomé una poción? ¿En serio? ¿Sin necesitarla? ¿Me lo estás diciendo de verdad? ¿Me lo estás diciendo de verdad? ¡Cono, pero que va... ¡No, no, 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 no! ¡Ay, mamachita! Casi me mató, güey. Entonces, bueno, gente, pues voy a seguir rompiendo el tarcito, el tarcillo, si nos vemos por allá abajo, ¿no? No, 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 o sea, por las cavernas. No, no por allá abajo. Eso suena fatal, hermano. Suena fatal. Nos vemos por las cavernas, para ir buscando los minerales. Ok, chicos, bueno, hubo un pequeño error. Y loco, no sé, no sé, no sé qué. Siempre, siempre, siempre me pasa lo mismo, güey. Terminé el clip pasado, sí. Y lo cerré, ¿no? Vaya, di F6. Y cerré, sin problema, no pasa nada. Pero, se me olvidó retomar, o sea, ¿sabes? Se me olvidó volver a darle al F6 para seguir grabando y esas cosas. Y seguía hablando como güey, ¿sabes? Seguía haciendo todo normal, haciendo el episodio y todo, pero sin estar grabando. Es que soy un genio, soy un genio. Ahorita, bueno, les voy a poner en contexto, básicamente, lo que estoy haciendo. Pues, farmear estas... Bueno, estaba farmeando estas cosas. ¿Para qué? Para lo que están viendo. Tengo ya la Nimbus Rod. Vale, a ver, ¿qué se siente? Ser atacado por tu misma arma. Te pregunto, te pregunto, chaval. Entonces, bueno. Llegó Invasión Pirata. Y estuve a punto, dos veces, de hecho, de matar al... ¿Cómo se llama? El holandés volador, ¿ok? Y justo me mataban. Y se iba el vato, se despauneaba. Entonces, fue una joda. Y me hubiera encantado, puta. Estaba en mis planes incluir todo eso. Me quitó mucho tiempo de grabación, si te soy honesto. Y fue cuando me di cuenta. Estaba diciendo... Bueno, estaba rumbo ya a ir hacia lo que sería buscarlo. Las almas, tanto de visión como de... No, no. De luz y de noche, ¿ok? Y digo, puta. Pero es que realmente me ha quitado mucho tiempo ya la invasión. Y hago esto. Digo, a ver, ¿cuánto va? Y pum. Me doy cuenta que no está grabando. Y dije, ah, coño. Y pues ya está, ¿no? Es lo que hay. Es lo que toca. Y no puedo hacer nada. Los pongo en contexto de lo que hicimos. Pues lo que estábamos haciendo, ¿no? Conseguí paladio. Posterior a ello, conseguí mitril. Y posterior a ello, conseguí el titanio. El cual tenemos ya la armadura completa. El cual les voy a pedir un consejo. Me doy cuenta que obviamente tiene menos daño que la que teníamos del sombrero de Tim. La sotana del gitano y las botas de meteorito. Entonces, no sé cuál sea mejor exactamente. Como lo comento, no soy mago. Y agradecería que me lo digas, pues, en los comentarios, ¿no? ¿Cuál está mejor? ¿Si me dejo la de titanio o sigo con la del sombrero de Tim y todo eso que teníamos? De momento, pues, voy a estar utilizando la de titanio hasta que vea sus comentarios. Y, loco, es que en serio me parece muy, muy desafortunado. Desafortunado es la palabra correcta para lo que me acaba de suceder. ¡Qué triste! Fue decirnos adiós, ¿no? Pero, bueno, es lo que hay, como les comento. Y no me puedo estar lamentando. Vamos a intentar conseguir un mítico. A ver si de casualidad lo consigo. Y traté de conseguir la, ¿cómo se llama? La pluma gélida, ¿ok? La pluma gélida para hacernos posterior a ello unas alas de, pues, unas alas congeladas, ¿no? Que serían de las mejores citas que se pueden conseguir al inicio. ¡Mítico se me fue, loco, por estar hablando! A ver, déjenme, pongo a esto. Rápido, místico. Ok, no me engañas. A mí no me engañas, ¿eh? Me quieres dar un místico por un mítico. Y yo no lo acepto. ¡Uy! Lo que costó. Aquí está, aquí está. 77 de daño por magia, ¿ok? Magia, potagia. A ver, ¿sabes qué voy a hacer? Me voy a sacar el sombrero otra vez. El sombrero de Tim. Quiero ver a cuánto sube con esta weá. La verdad, sí tengo muchas ganas de ver si sube a... Bueno, se llama gitano, ¿no? El atuendo de gitano. Sí, atuendo de gitano. Estábamos en lo correcto. Y las botas, o grebas en este caso, grebas... A ver, meteoritos. Sí, sí, sale así. ¿Cómo se llama? Perneras de meteorito. Ok, vamos a colocarnos esto por acá. Y sube hasta 79. Son dos de daño. Crítico está en 25. A ver, me pongo esto por acá. Y baja a 22. Realmente no es mucha la diferencia, ¿sabes? Entonces creo y hoy considero que me voy a quedar sí la de titanio de momento. Y pues eso, hasta no leer sus comentarios. ¿Les parece o no les parece perfecto? Yo de momento pues ya tengo el mítico. Ah, que por cierto, no sé por qué me estoy yendo si todavía no he mejorado. Principalmente tengo el espejo para irme, ¿no? Y en segundas no he mejorado la Nimbus Rod también, ¿sabes? Entonces, espero que salga mítico por el amor de Jesucristo. Vale, místico. Ya vimos que está como en amarillo. El mítico debería estar igual en amarillo, ¿no? Quiero pensar. A ver, vale, vale. Ya caigo, ya caigo. Esta arma no llega a mítico, ¿ok? Llega esta, demoníaco. Llega hasta 64 de daño por magia, nada más. Magia potagia otra vez lo voy a decir porque quiero. Y bueno, pues ahora sí, vámonos directamente en búsqueda de las almas tanto de noche como de día, ¿no? Me parece increíble todavía que me haya pasado lo que me pasó. Pero bueno, pues, ¿qué le voy a hacer, no? ¿Qué le voy a hacer, my bro? ¿Qué le voy a hacer, my fucking bro? Otra cosa que había comentado, si no mal no recuerdo. Quizá me escuchen diferente, pero bueno, pasaron cositas que ya habrá momento de explicarlas. Quizá no me escuchen de la misma forma. Que como inicié, ¿no? Hace bien pinche animado y todo el rollo. Pero bueno, bueno, no pasa nada, chaval. Igual tampoco creo terminar este episodio el día de hoy, ¿sabes? Porque, pues, hay cositas, hay cositas que hacer. Y de verdad me quito mucho tiempo esa, ¿cómo se llama? Invasión de los piratas. Pero bueno, no importa, no importa. Vamos a centrarnos a lo que tenemos que centrarnos, que es conseguir principalmente los biomas. Y si no me equivoco, acá está la corrupción, ¿vale? Empezaríamos con las almas de la oscuridad. Bueno, no de la oscuridad, de la noche, ¿no? Se llaman en teoría, sí. Y voy a estar... Necesito 25 solamente de momento para, pues, hacer las infinitas, ¿no? No sé si vaya a poder. De hecho, conseguí, pues, esto también, el báculo envenenado. Y lo iba a poner también, pero, loco, no puede ser posible. Este lo conseguimos acá, mira, mira, mira. Justo donde vea titanio. Bueno, esto ya no lo vieron, creo. Aquí, aquí, aquí. En este bioma de las arañas fue que lo conseguí, ¿ok? Y la verdad no me costó nada. Fue como de las primeras. Como a la tercera me lo dejaron. Fue muy, muy random. Si te soy honesto, pero... What the fuck? What the fuck? Ahí está. Confusión, ceguera y de todo. Entonces, bueno. ¿Qué te puedo decir? Me siento estafado. La verdad me siento un poquito estafado, pero... Todo fue mi culpa, la verdad. Todo fue mi culpa. Es que soy mensísimo. Todo por no retomar. No, no, todo por no querer trabajar mucho haciendo los recortes y todo eso. Dije, bueno, ¿sabes qué vamos a hacer? Vamos a darle a F6 para, bueno, quitar la grabación. Y cuando vaya a retomar, pues vuelvo a empezar a grabar, ¿sabes? Y toma ya. Me sucedió lo sucedido. Bueno, amiguitos, pues ya estamos por acá. Y... Espera, espera, espera. Que si no me revienta, pelotudo. Me revienta, me revienta. Ahí está. Estamos consiguiendo las almas de noche, ¿ok? Tenemos 4 de 25. Me voy a quedar por aquí, pues, consiguiéndolas. Realmente con este báculo es sencillo. Debo de decirlo. Si te soy honesto, es muy, muy sencillo. Vale, a ver, vamos a ver qué nos deja esta cosa. A ver si nos deja el názar o algo así. Estaría brutal, ¿no? Pero bueno, nos dejó el almita, que es lo que queríamos realmente. Podemos eliminar. Este te deja las almas justo adentro de... Sí, ostras, todos me están dejando alma, loco. Llevo 7 ahí con la tontería, ¿eh? Hay veces que me cuesta muchísimo conseguirlas. Te lo digo en serio. A ver, ¿estos me dejarán? O estos no me dejarán. No, estos no me dejaron, loco. Bueno, pero hay más enemigos aquí abajo. Así que... No, no, no. Siempre me pasa lo mismo. Siempre me pasa lo mismo. A ver si logro pegarle pelotudo. Ahí está, mira. Me dejó otra almita, lo cual me viene de maravilla. Me viene de maravilla. Quiero ver si logro conseguir las 25 rápido. Porque de verdad tengo cosas que hacer, loco. Y el episodio debe parar. Pero no me gustaría parar sin antes terminarlo. Pero no quiero decir, bueno, me pongo aquí, me quedo aquí, vaya. Y mañana, por ejemplo, lo termino. Porque sería un día sin episodio y pues habría perdida. Ok, igual tengo videos subidos ahí preparados para estas situaciones. Pero, pues de todas formas, ¿no? De todas formas. Mira, ese sí me dejó. Vale, voy a tirar esta cosa porque la necesito. A ver. Igual si escuchan mucho ruido, pues lo siento, hay personas en casa. Por eso es precisamente, por eso es que no podía grabar con la misma comodidad y me escuchaba diferente. Hay visitas, ¿ok? Hay visitas. Y no puedo, pues, estar grite y grite como me encantaría. Porque, pues, me da vergüenza todavía. Cuando son personas ajenas a, pues, a la familia y todo eso. Bueno, que en teoría es de la familia. Pero es diferente, ¿me entiendes? ¿No me entiendes? ¿Entiendes el punto al que voy? Vamos a meter las 10 que tenemos. Vamos a meter la de tele. Bueno, esta la voy a utilizar. La neta, tengo ganas de utilizarla. De esta tenemos 5. Y, bueno, 3 que tenemos 8. Y ya tenemos esta cosa. El mapa tríptico, ¿no? El cual nos viene de maravilla. Y esta cosa deja... A ver, espera. No, no, no. Coño, coño. Me van a reventar. Me van a reventar. Te lo digo en serio, ¿eh? Me van a reventar. Me van a reventar. Y es que me lo estoy viendo llegar. Déjame el nazar o algo así. Yo qué sé. Hubiera estado increíble. Hubiera estado increíble. Quiero matar a esta wea. A ver si me lo permite. Vale, perfecto. Y no me deja alma. Really? Really, nega. Loco, no puede ser. De verdad, les vuelvo a pedir una disculpa por lo sucedido. Pero es que no me di cuenta. No me di cuenta. Me molesta cuando me pasa eso. De verdad, me molesta muchísimo cuando me pasa eso. A ver, una almita de la noche me vendría de maravilla. Porque ya es la suerte que les digo que tengo. Yo realmente nunca las consigo. Y se me hacía demasiado extraño que las estaba consiguiendo muy, muy pronto. Vaya, por así decirlo. Conseguí una venda, ¿eh? Ojo. Conseguí una venda. Ahí con la tontería, güey. Vale, la voy a meter de una vez. Así, a ver si nos hacemos... No creo que nos haga mucha falta realmente el escudo de Ankh a los magos. Pero me gustaría hacérmela, si te estoy honesto. Igual, pues voy a estar por aquí farmeando, chicos. ¿Y cuántos me faltan? Me faltan 15. Cuando las tenga, pues vuelvo con ustedes. Bueno, gente. Retomo rápidamente antes de que me lo maten. Espera. Que me matan, ¿eh? Es que me matan, me matan, me matan. Necesito matar a esos. Perfecto. Antes de que lo maten, le voy a comprar esto. Le voy a comprar un tomo porque lo necesito también. El arpa, que lo vamos a ocupar para planterita. A ver, que me matan, ¿eh? Que me matan, que me matan. Cuidado, gente. Es que no me puedo curar tampoco. Vale, perfecto. ¿Y qué más le puedo comprar? Estas pociones. ¿Cuántas necesito? 30. Necesito 30. Espera, espera. Antes de que me maten, antes de que me maten. No, no, no. Lo van a matar, ¿no? Lo van a matar. Es que lo van a matar. Lo estoy viendo, lo estoy viendo. La concha de la lora. La concha de la lora es que me siento presionada. Vale, me puedo curar yo. Ya me siento más seguro con esta vida. Si te soy honesto, me siento más seguro con esta vida. Uy, es que no me podía curar, hermano. Vale, y creo que nada más. Voy a comprarle la varita a esta. Que también es daño por magia. Aunque no la necesitamos del todo. Pero me la voy a llevar, me la voy a llevar. Y poco más. A ver, vamos a utilizarla, vamos a utilizarla. Si es que sí hace daño. Oh, pero es... What the fuck. Esto es rapidísimo, ¿eh? Nunca lo había probado así. Como arma, nunca lo había probado. Sí, para construir y esas cosas. Así que, a ver, de momento. ¿Qué voy a hacer? Voy a meter todo, 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 todo a la investigación, boludo. Y bueno, esta, ¿qué te puedo decir? Vamos a utilizar esta wea. Y le voy a comprar otra de estas. Vale, la voy a colocar por aquí. De momento. A ver, ¿dónde me permites colocarla? Ya no me deja ponerla. Bueno, la voy a colocar ahorita por ahí. Y voy a seguir con lo mío. Necesito las pociones. Eso sí, las necesito urgentemente. Tiro estas. Y es más, voy a tirar estas. Y vamos a sacar las pociones, loco. Las pociones, ¿dónde están las fucking pociones? Espera un segundo, que me matan, ¿eh? Espera un segundo, que es que estas cosas pegan un montonazo. Pegan un montonazo. El señor mago ahí me echa la mano. Me va a tomar una poción. Porque sí quiero estar full de vida. No me quisiera morir, si te soy yo en esto. Y aquí están, papá. De 200 de mana nos van a estar curando bastante, bastante cuando las necesitemos. Así que yo de momento me voy a quedar por aquí. Voy a seguir farmeando, que realmente estoy muy, muy cerca. A ver, voy a colocar esto por aquí. Perfecto. Y, ¿a cuánto nos sube? A 83 de daño mágico. Ostras, ¿eh? Está bien, 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 bien. A ver si no me matan. A ver si no me matan, boludo. Perfecto, chicos. Tengo la número 15, la que nos faltaba. Ya la tenemos infinita, ¿ok? Nos podemos pasar... Ostras, mira, hasta una de regalo. Perfecto, perfecto. Es que me siento... Me siento de maravilla en este momento. A pesar de que no me siento muy cómodo grabando por las visitas y esas cosas. Y, bueno, pues ya está. Ahora ponemos esto por acá. Y tenemos estas weas, ¿no? Muy bien, me parece... Me parece algo maravilloso. El señor mago, bueno, pues, ¿qué te puedo decir, amigo? Terminó muriéndose al final. F por él, ¿no? Pero... Mira, me va a llevar esta para no estarla sacando. Vámonos para... Es que no, no me quiere la casita, ¿eh? No me quiere la casita. Tengo que ir a buscar la bendición subterránea, de paso. Ese era el punto. Así que vamos a tratar de conseguirla. Ok, mira, me llevo esta de regalito. O también podría ir a casa. Sí, y quiero ver qué puedo hacerme con las almas de noche, ¿sabes? Porque... Mmm, telita de la buena. Vamos a buscar alma de noche. Perfecto. Vamos a salir y vamos a preguntarle al señor guía. Hola, señor guía. ¿Cómo estás? Hace mucho tiempo no venía a preguntarle cositas. Vamos a preguntarle qué se puede craftear. Podemos crearnos las llamas malditas. El cual tiene 81 de daño por magia. Y lanza bolas de fuego impuras. Ok, necesitamos 15 de estas. 20 llamas malditas. Que bueno, casi las teníamos completas. Y un tomo encantado, ¿no? La ducha dorada hubiera sido una buena opción. Pero no tenemos Ikor. Tendría que ir a farmearla a otro mundo. Pero está muy bueno este. Porque reduce la armadura de los objetivos. Vaya, entonces. Fuera de cámaras voy a ir por Ikor. ¿Les parece o no les parece? Y el arpa mágica. Esta es la que necesito. Pero necesito también almas de visión. Necesito matar a los gemelos. A The Twins, ¿ok? Entonces, bueno. Necesitaría también fragmentos de cristal. Que los voy a traer, obviamente. Llama espiritual. Daño por magia. Ostras, ¿eh? Con este dos fragmentos prohibidos. Y esta, güey. Puta, no sé. No sé. Hay muchas cosas muy, muy buenísimas. Para hacernos con estas cosas. Así que, bueno. De momento. Mi objetivo. Este va a ser para la próxima, ¿eh? Hasta la próxima. Y mi objetivo en este momento. A ver. Necesito diez plumas. No. Es que necesito unas buenas alas. Si te soy honesto. Pero bueno. De momento me voy a craftear esta güeya. Voy a tratar de conseguir las llamas malditas. Y vamos a por las almas de la bendición, ¿no? Las almas de lucería. En este caso. En esta situation. Así que, pues nada, gente. Vamos a ponernos a ello. Vamos a meternos en otro tremendo recortazo. En serio. En serio, mi amor. Se aproxima un ejército de duendes ahora. O sea. No conforme. Con. ¿Cómo se llama? Se me fue. Se me fue. La invasión esta, loco. La de los piratas que tuvimos. Que me quitó medio año. Ahora llegan los duendes. Es que es increíble. Que bueno. En esta de los duendes se puede conseguir armas mágicas. ¿Eh? Si me equivoco. Porque, bueno. El invocador este te tira un arma mágica. La muñeca esa vudú. No me acuerdo cómo se llama. No es una muñeca vudú. Pero es una muñeca o algo así. La muñeca maldita, ¿no? Una bronca así. Una vuelta así. Entonces, bueno. Ostras. Mira, teníamos. Nos hacía falta, mejor dicho, esta wea. Y la nube embotellada que por fin la tenemos. Hasta el hard mode. Pero bueno. Es lo que hay. No es lo que toca. Me lo voy a empezar a llevar. A ver. Espera. Voy a respirar un poquito. Esto me sirve. Pero vamos. Muchísimo. Esto lo voy a tirar. El ejército de duendes ha llegado. Ha llegado el ejército de duendes. ¿Te lo crees o no te lo crees? Esto me lo llevo también. Y por acá tenemos otro cofrecillo. Bueno. Primero voy a meter todo lo que me acabo de encontrar. Este ya tenemos infinito. Muy bien. Ni siquiera eso lo teníamos infinito. Con eso te digo todo. De verdad. Es que vamos. Vamos. Pero try hard. Try hard. Try hard, bro. Ah, mira. Estas me sirven. La del sentido del peligro. Así vamos a ver las trampas y todo el rollo. Y todo el rollo, pelotudo. Entonces voy a seguir por acá consiguiendo las almitas, gente. Y nos vemos cuando tenga las 25, supongo. Ok. Tenemos nuestro primer gelatin crystal en la mira, bro. ¡En la mira! Necesitamos tres, ok. Necesitamos tres para tener los infinitos. Y en el próximo episodio nos estaríamos enfrentando a la reina slime. Ahora sí es la reina slime. El día que nos enfrentamos a la abeja reina. Recuerdo que estuve diciendo reina slime. Reina slime. No sé qué me fumé ese diablo. Pero estoy seguro de que estaba muy fuerte, ¿no? Entonces, pues eso. Y todavía me hace falta. A ver, espera. De los estos cristales, ¿cuántos me hacen falta? Ok. Todavía me hacen falta unos pocos. Pero estamos más cerca. Lo que sí me falta bastante son estas almas, loco. Porque no las consigo. De verdad, te lo digo. Se me está complicando la vuelta. A ver, vamos a pasarnos por acá. Ostras, no me esperaba esto. Pero bueno, nos viene bien, nos viene bien. Vamos a llenar de antorchitas por acá. ¿Qué son esas? ¿Qué son esas estrellas? ¿Qué son esas estrellas que dejan acá? ¿Qué son? ¿Qué son? ¿Alguien me puede explicar? Es nuevo para mí. Eso es nuevo para mí. No sabo, bro. No sabo. Y pues como lo que están viendo, como pueden observar, no me dejan las almas, loco. O sí me dejaron. No, no me dejaron. Vale, cuidado, cuidado. Que esta cosa pega un montón, montón, montón. Mira, mira. Estas pociones me sirven un montón también. Que para el próximo episodio ya las vamos a tener, ¿ok? Se lo voy a divirtiendo. Estas pociones. O sea, voy a ponerme a farmear fuera de cámaras. Todo, todo, todo. Pero así a saco. A lo bestia. Todo lo que necesitamos. Muy importante. En este episodio, pues, como lo comenté, iba a ser de farmeo. Y la palabra, chicos, la palabra de este episodio para saber que están o no están aquí. A ver, primero que nada. Quiero ver si estoy grabando. Sí, sí estoy grabando, loco. Lo primero, la palabra, loco. ¿Qué palabra vamos a meter el día de hoy? Déjenme pienso una y pues en breve que lo tenga. Volvemos, volvemos. No, no puede ser posible. Aún estaba pensando en la palabra, ¿eh? No puede ser posible. Hay tremendo madrazo. Le metí ahí el micrófono. Lo siento. Y pues, no se me ocurre una palabra. O sea, hay tantísimas palabras. Hay tantísimas frases chidas. Pero como sé que... ¡Ah! La invasión esta. Coño. Sí es cierto, loco. Pues voy a tener que enfrentar a ella, ¿eh? ¿Ya qué? ¿Ya qué? ¿Ya qué? Me interesa matar a esta weá. La verdad. Si te soy honesto. Puedo utilizar esta vuelta. Mira el daño que le hacemos. Está bueno, sí. Pero a ver, vamos a utilizar la guadaña. Vamos a utilizar la guadaña. Sí, sí, sí. Y la vamos a combinar con esta vuelta. Aunque creo que no es necesario. Solamente con el báculo envenenado basta y sobra. Solamente hay que tratar de esquivar, pues esto, a los legolas. Que sí pegan un montonazo. Si te soy honesto. Me gustaría tomar una poción. Pero pues es lo que hay, ¿no? A ver si no me termina jodiendo. Porque es que me lo estoy oliendo. Me lo estoy oliendo. Me lo estoy oliendo. Me lo estoy oliendo. Me lo estoy oliendo, pelotudo. Mira, y se mete en el árbol, ¿eh? Así como de, no me ves aquí. Pues sí te veo. ¿Cómo la ves? Que sí te veo. Vale, perfecto. Se termina muriendo. Pero no, coño. Ay, no tengo money. En serio. No tengo money. No tengo money. No tengo money. ¿Cómo que no tengo money? ¿Cómo que no tengo money, bro? ¿Cómo que no tengo money, bro? Me dejó el arco. ¿Quién coño quiere el arco? Cuando es mago, quiero armas mágicas. No me dejes un arco. Por el amor de Jesús. Que si no sé si se acuerdan en la de Ranger que terminamos recién. Este, me dejó creo que la de mago primero. No estoy seguro, pero creo que sí. O sea, tremenda joda. Necesito que me salga otra de esas, de las invocadoras. Para que me deje la muñeca esta. Muñeca maldita o algo así. No me acuerdo cómo se llama en español, si te soy honesto. Y en inglés tampoco. Ja, qué chistoso soy. A ver, vale, vamos a matar a Legolas. Porque el señor Legolas aquí pega durito. Pega durito y pega a distancia. Y no, nené. No queremos que me pegue. Entonces, bueno, pues ya está. Eso es, ese gemitre es... ¿Qué te digo, bro? ¿Qué te digo, bro? Mejor sin comentarios. Sin comentarios. A ver. ¿Qué te pasa, pavo? ¿Sos un cani? ¿Sos un cani o qué sos? ¿Sos un cani o qué sos? No sé qué es un cani, eh. Pero... Ah, ok. Y estás dan mana. ¿Pero con qué accesorio? ¿Con qué? ¿Con la armadura de titanio, acaso? No estoy seguro. Que, por cierto, sé que un cani es como, por ejemplo, como decir en español... Ah, coño. ¿Cómo sería? ¿Un malandro, posiblemente? ¿Un delincuente, quizá? Pero no sé si hay algún español. O sea, de España. Entonces, este... Si hay alguno que me diga qué significa un... O sea, sé qué significa ser cani. Porque sí lo he escuchado bastante. Pero... Más o menos entiendo por dónde vas. Aunque realmente no estoy seguro de qué significa. Y me gustaría saberlo. Duda existencial. Entonces, bueno. La palabra quizá sea... ¿Sos un cani o qué sos? Esa va a ser la palabra. Es que no se me ocurrió nada más. Soy muy, muy listo, ¿verdad? ¿Sos un cani o qué sos? ¿Sos un cani o qué sos, pelotudo? Es más, hasta pónganlo con hashtag. Hashtag sos un cani o qué sos. Y pues vamos a ver si aparece otra invocadora, loco. Ya vamos por el 55% y no me sale otro, ¿eh? Y ese arquito que tengo por allá no me interesa. No me interesa, pero nada, nada. Esta... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Ah, esta invocación... No, esta invasión, invocación. ¿Por qué dije invocación? Esta invasión realmente no me está causando problema alguno. Si te soy honesto. Pero sí me gustaría que venga la invocadora esta. Entonces voy a quedarme por acá un poquito. A ver si aparece. Y si aparece, pues volvemos, ¿no? Porque quiero la muñeca. De verdad la quiero. Quiero ver a cuánto daño logramos llegar. Vale, vale, vale. Llegó, llegó. Yo llegué de donde andaba. Se me concedió volver. Ay, no le quería dar el... ¿Cómo se llama? La embestida, pero pensé que iba a seguir, ¿eh? Pensé que iba a seguir. Coño. Ahora me siento sucio. Que me revienta, ¿eh? Que me revientan. Así como reventaron a la mecánica, siento que me están reventando a mí. No es... ¿Por qué huyes, cobarde? ¿Por qué huyes? ¿Qué te sucede? Luego esas cosas que invoca están sucias, están cerdísimas. A ver si lo mato. ¡Crabapo! Algo así suena. Vale. Otra vez me dejó el arco. Otra vez me dejó... Es que no puede ser posible. Te lo digo de verdad. No puede ser posible. Que me matan a mi enfermera, ¿eh? Que me matan a mi enfermera. Coño, 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 coño. Antes de que te mueras, cúrame, por favor. No sé si sobrevivas. No sé si sobrevivas o no, pero te deseo mucha suerte. Te deseo mucha suerte. Me dejaron dos arcos. ¿Puedes creerlo? ¿Puedes creerlo o no puedes creerlo? Yo lo creo. Habiendo tantas posibilidades... Pues no, no, no. Para Blosser no hay posibilidades, gente. ¡Ah, viene otra! Nice, nice, nice. Me iba... No me iba a ir con este mal sabor de boca, si te soy honesto, ¿eh? A ver, déjenme rasco. Coño, coño. Lo que pega esa cosa, ¿eh? Lo que pega, lo que pega, lo que pega, lo que pega, pelotudo. Lo que pega, lo que pega, boludo. Vale. Cuidado que me dispara, ¿eh? Me dispara con ganas. Se ve que me trae ganas esta cosa. Vale, vale, vale. ¿Sos un canio que sos? Ja. Vale, que me revienta, ¿eh? Que me está reventando, pero vamos. Y yo ni cuenta me estoy dando. Vale, toma, 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 toma. Esas cosas pegan muchísimo, ¿eh? Pegan muchísimo. Todo lo que invoca pega un montón. Es que no llega. No tiene mucho rango este báculo. Es lo que no me gusta del báculo, realmente. Está chido el daño, el retroceso que tiene. Y aparte que puede envenenar. Está muy, muy roto. ¡No, men! Que no despaune, por favor. Que no despaune. Que no despaune. Es lo único que pido. ¿Se fue? No, ahí está, ahí está. Por favor, quédate. Quédate, pelotuda. Quédate, quédate, pelotuda. Quédate. A ver, vamos a por ella. Sí, sí, sí. Se quedó, se quedó, se quedó, se quedó. Nos vamos a tomar poción. Vale, vale. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Que te reviento, que te reviento. Dame la muñeca, por favor. Dame la muñeca, dame la muñeca. Te lo pido, por favor. Sí, loco. Me la dejó, me la dejó. ¿A cuánto tiene? 72 de daño. Puta, esta cosa es una locura, ¿eh? Y aparte, con ella, derrotamos a la invasión goblin. Ok, yo, ¿qué te puedo decir? Muy satisfecho con esta cosa, que aparte me la dio mítica. O sea, mira tú. Mira tú. Qué delicioso, güey. Me la da mítica. Hombre, andamos con una tremenda suerte. Hola, ¿qué tal? No necesito ni que me cure. Ay, por Dios. Y aparte, va a ser una noche horrible, gente. Yo me paso a retirar, ¿sabes? ¿Quieren que lo intentemos? Lo podemos intentar, ¿eh? Lo podemos intentar. No sé cuál de todos vaya a ser, pero lo podemos intentar. El problema es que es luna de sangre. Y ese es un terrible, terrible problema. Pero bueno, no pasa nada. ¿Me la puedo jugar? ¿Por qué no? Y creo que sería una forma suculenta de terminar el episodio ya. Porque sí, ya llevamos bastante. ¿Qué es eso? Y bueno, la varita del nimbo tiene 79. La cual, pues, está chida. Vale, los gemelos. Es que los gemelos han despertado, chaval. Yo me la juego, ¿eh? Yo me lo intento. No tengo ni siquiera el báculo de meteorito, pero es que yo me lo intento, loco. Ni siquiera tengo buenas alas. Mira, estoy bien F. Estoy bien F. Vale, no sé si hacerle focus a este men o a espasmatizador. Yo creo que espasmatizador, como siempre, ¿no? Vale, yo me la juego. Es que a mí me vale. Me da igual. Me da igual. Yo me la estoy juegando. Espasmatizador. Vas a ser mía. Y si no es en este episodio, va a ser en el próximo o en los que vienen. En el que sea. Pero vas a ser mía al final. Te lo digo de verdad. Te lo digo en serio, ¿eh? Te lo digo. Te lo digo en serio. Pero tú... A ver, voy a utilizar la muñeca, ¿eh? Voy a utilizar la muñecota porque... Pelita de la buena. Voy a tomar una poción también. Es que no tengo otras armas, ¿eh? Me gustaría tener el... El meteorito. ¿Qué? ¿Meteor Staff? No, me va a matar, loco. Me va a matar. Me va a matar. No, no, no. Me trabé aquí. Me trabé aquí. Excelente. Buenísima. 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 Y no me puedo curar aparte, ¿eh? Y no me puedo curar aparte. Sí, sí que puedo. Sí que puedo. Hacemos esto rápido. No. Y... Le di otra vez click al espejo en lugar de curar. Ay, Dios mío. Es que soy muy listo, ¿eh? Es que soy muy listo, gente. ¿Qué nos piden? Exactamente. Necesitamos el de la luz. O sea, las almas de la luz para el báculo del meteorito. No estoy seguro. A ver, ahora sí curame. Ahora sí curame porque es que lo necesito. Tía. Hostia que lo necesito, chavala. No le veo futuro, ¿eh? No le veo futuro. Este episodio ya está siendo un poquito más largo de lo que debería. Al menos para mí. No sé cuánto tiempo vaya a durar sin edición, ¿eh? Pero sin edición ya llevaré grabando como unas dos horas y pico. Y contando el fail que tuvimos. Así que nada, gente. Espero yo que les haya gustado bastante este video. Si fue así, agradecería... ¿De dónde salió este men? Zorro volador gigante. What the fuck? Agradecería que le dejaras un me gusta. Que lo compartas con tus amigos en tus redes sociales. Que te suscribas si no lo has hecho. Si ya lo hiciste, activa la campanita de notificaciones. Y te invito a que te cheques. Bueno, primero que nada que te pases por mi Twitch. Y que me des follow, ¿vale? Estamos haciendo directo normalmente todos los días. Y se viene una serie con suscriptores. Vaya por Twitch, ¿vale? Entonces, pendientes. Denle follow al Twitch. Y vayan a darme follow también en Twitter. Y bueno, pues ya he comentado lo comentado. Te invito a que te pases por los dos videos que estás viendo en pantalla. Dales un clicazo y nos vemos por allá. Los quiero muchísimo. Les mando un fuerte abrazo. Un gran saludo y gracias por ver este video. Déjame tu palabra y nos vemos. Hasta la próxima. ¡Gracias!